Los funcionarios públicos tienen que acostumbrarse a tratar de servir a toda la población por igual, porque todos pagan los mismos impuestos, todos tienen los derechos a que se les den mejores servicios de salud, los mejores servicios municipales, los problemas de denaje, los problemas de agua potable, los problemas que son comunes en las colonias. Que tratemos de darle una orientación mejor al presupuesto público, por mayor compromiso social, como deben hacerlo los gobiernos de la izquierda, los gobiernos que tengan ese compromiso con la gente. No podemos estar invirtiendo en cosas superfluas e invertir en cuestiones que la gente no está pidiendo ni exigiendo. Ese debe ser el compromiso de todos quienes hoy tengan una responsabilidad pública, amigas y amigos. El tema del mercado, también voy a llevar ese tema al Congreso para las próximas semanas, para que podamos hacer un punto de acuerdo y exhortar para que pueda incluirse esta obra tan importante, para que no siga siendo un mercado ambulante en la calle, y que pueda tener un espacio digno para que la gente pueda acudir ahí a comprar sus productos todos los días, aquí en la Villa Ojo del Zapotlán. Eso es lo que queremos, tener cercanía con nuestro pueblo, para que del pueblo surjan las propuestas y las gestiones que realmente necesita la gente. No puede ser ya que nos quedemos allá y que la gente tenga que ir. Nosotros somos los servidores públicos y nosotros estamos aquí para servir al pueblo, porque el pueblo es el que paga el salario de los servidores públicos. Estamos obligados a hacer más con menos y fundamentalmente a cuidar los recursos públicos, porque es el dinero sagrado del pueblo, es el dinero de los impuestos de la gente. No tenemos derecho a robarlo amigos, por eso hay que ser duros y vamos a fondo con el nuevo sistema anticorrupción, porque realmente lo que queremos es un mejor centro para todos y un mejor tabasco para todos. Muchas gracias amigas y amigos.